Ay amigos, siento mucho dolor, demasiado dolor por mi calvito mágico que no es justo, no es justo como pierde el partido. Querían que por primera vez de jugar a uno de los últimos puestos de la Premier con la posesión y perdió, hizo un gran partido. Están a tiempo, aún están a tiempo de no bajarse del tren hack, porque este tren hack va a remontar la Premier, va a ganar la Champions y Rashford va a ser Balón de Oro, como todos lo sabemos. Pero es que lo que más me molesta es que los fans de Penaldo ya van a empezar nuevamente con sus cosas, como si Rashford tuviese menos goles que Cristiano Ronaldo el año pasado sin que Tenja lo metiera a jugar. Y luego el Zopenkweze que hace videos de Trashford por cada error que tiene, como si se pudiera hacer una lista entera de todos sus malditos errores, Rashford no se equivoca y dejen de decirle Trashford. ¡Aparte él es mejor que Penaldo! ¡Mil veces mejor! Tenja solamente quiere innovar, vean como metió a Amrabat del lateral, Amrabat estaba muy cómodo ahí, repartiendo juegos, dando una exhibición brutal de fútbol, no haciendo manos. Se nota la mano de Tenja y su calma mágica, que es muy poderosa, pero no lo entienden. Ir décimos es una cuestión de tiempo. ¡No se bajen del tren, por favor! Tenja hace lo que puede con lo que tiene, no es como Ancelotti en el Madrid. Vean, todos se quejan de que es malísimo entrenador porque también gasta muchísimo. Vean los fichajes que le hace Florentino Pérez. Y no es que haya ganado una Champions o una Liga, no. Es parte de un proceso y Tenja solamente se ha gastado 500 millones, nada más. Eso no es suficiente, díganme cuánto se ha gastado Klopp en todos los años que lleva. Ya amigos, es que son muy injustos, son muy injustos. Ni siquiera jugó con Maguire hoy, si no hubiese puesto de titular una Masterclass brutal al Crystal Palace, el número uno de la Premier. Pero que podemos comparar, el Crystal Palace tiene muchísimo más presupuesto que nosotros. Y tuvimos la posesión, tuvimos la maldita posesión y no nos basta porque tenemos una maldición, tenemos algo. Y estoy cansado de que los fans de United empiecen a decir que Bruno Fernández y Trashford son el problema, que diga Rashford. Ellos no son el problema, parece que son fans de Penaldo ahora, no puede ser. Bueno amigos, vuelve a perder el tren hack. Y el Manchester United se sigue hundiendo lentamente en la basura que ellos mismos han tirado sobre su propio escudo. Lo siento amigos, pero mentiría si les dijera que no disfruto esto como ganar una Carabao Cup. No, no se crean, eso solamente lo hace el United. Porque ya vimos como a Guardiola le importan las Carabao Cup, ¿verdad? Ya que jugó con su Super 11 titular el otro día y perdió contra el Newcastle dándolo todo. Ustedes lo vieron. Pues nada amigos, qué satisfacción tan más grande ver perder al Manchester United. Pero no me malentiendan, esto lo digo porque es parte del proceso. De esta forma limpiamos a la gente que no confía en ten hack. Aquí siempre vamos a confiar en ten hack, no se preocupen en lo más mínimo. Esto es parte de un proceso natural y normal. Todos los técnicos más ganadores en la historia del fútbol han pasado por este proceso. Recuerden cómo Guardiola perdió horriblemente la primera Premier. Y en la segunda Premier vimos cómo estaban en los últimos puestos. Y remontó en la segunda ronda, después de invierno. Klopp también, o sea, Zidane también hizo esto. Es una especie de activar el handicap. O sea, hacen que se confíe en los demás equipos para meterle muy duro en la siguiente vuelta. Y remontar la Premier. Solamente le está dando chance a los demás de que agarren un poco de ventaja. Sobre todo a Liverpool. Que hoy pueda estar a 10 puntos de distancia. Pero no pasa nada, a 10 puntos se remontan rápido. Así que nada amigos, ustedes sigan confiando en ten hack. Vean la super alineación que hizo el día de hoy. Vean cómo Amrabat que ha jugado toda la pretemporada. No lo quería meter hasta que estuviera a punto. Y lo mete de lateral de una forma magnífica amigos. Es súper consistente en lo que hace ten hack. Y no hay nada mejor que ver a la afición en United pedir que metan a Harry Maguire de titular. Por fin están siendo agradecidos. Estos son pasos que está haciendo ten hack para que se reconozca a Maguire. Para que se reconozca la calidad de otros jugadores. Así que basta de pedir Bruno Fernández out. Basta de pedir a Trashford out. Esto es fútbol amigos. Ten hack vino a ganar de la forma difícil. A él le gusta el nivel hardcore. Por algo está calvo ¿sí? Y no le dan caso a los fans de Penaldo. O sea, no es como que Cristiano vaya a segundo máximo goleador del año o algo así. Acá nos falta gol pero es cuestión de tiempo. Que Rashford vuelva a marcar goles. Ustedes van a ver. Y nada amigos. Nos faltan unos 10 años de progresión para llegar al objetivo clave. Hay que tener paciencia. Es un proyecto a largo plazo amigos. En fin, por favor ayúdenme compartiendo este video para que más hermanos del United se den cuenta de que ten hack es la clave. Es el camino. Que si tenemos que descender para conseguir el objetivo de ganar Champions y Premier. Tenemos que descender y vamos a apoyar a este equipo en las buenas y en las malas. Aquí es donde se nota quiénes son verdaderos fans de ten hack que era del United. Y vamos, el Barça se moriría por tener a ten hack en estos momentos. Véanlos. Cómo se mueren por tener a ten hack. El Madrid, todos los equipos top. Nada más que ustedes son muy resultadistas y están acostumbrados a esto pero no. Por fin llegó un técnico con pantalones de verdad. Con actitud. Con buena táctica. Que hace cambios impresionantes. Que se atreve a romper esquemas. Que no deja que un tipo como Cristiano se adueñe del club. Entiéndanlo. Este es el entrenador ideal. No podemos tratarlo de esta manera. No se puede ir de este Manchester United. Así que nada amigos. Comenten acá abajo. Viva ten hack. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!